Ya podéis acceder a Terapia Vital, el método creado por el amigo y maestro Tony Bolinches, pero recuerda, por favor, que el acceso para fundadoras y fundadores de Terapia Vital, entre los que ojalá estés tú, acaba el lunes 17 de julio. Este es un programa en el que tendrás 20 lecciones de nuestro maestro Tony Bolinches en un diálogo conservador donde nos transmite todo lo que ha ido integrando en su aprendizaje y experiencia como terapeuta de personas y de parejas con más de 3.000 casos tratados a lo largo de su trayectoria profesional. En Terapia Vital encontrarás la integración de toda la sabiduría y el conocimiento de Tony, que es tremendamente práctico, operativo, útil y además, como bien sabéis, su capacidad pedagógica es extraordinaria. Querido Tony, ¿cómo presentarías y cómo resumirías tú tu método Terapia Vital? Bueno, eso, vamos a resumirlo. De hecho, es un programa de autoayuda fundamentado en la terapia vital que tiene la pretensión, la aspiración, pero es que además yo creo que tal como están quedando los capítulos, realmente va a servir para lo que a nosotros nos gustaría que os sirviera. Ha de serviros para tres cosas. Primero, para que os conozcáis mejor. Segundo, como consecuencia de conoceros mejor, sirva para mejoraros. Y tercero, como consecuencia de mejoraros, os permita optimizar y desarrollar vuestros potenciales y capacidades. Si conseguimos estas tres cosas, el resultado y beneficio posterior es que quedamos habilitados para resolver nuestros problemas. En ese sentido, somos maestros o terapeutas de nosotros mismos, porque al conocernos mejor, nos ayudamos más y nos mejoramos al ayudarnos. Y así es, y maduramos. 20 lecciones más 10 directos. Será un programa que durará tres meses y que cada dos lecciones tendremos un directo en el que os acompañaremos los dos, donde Toni responderá a vuestras preguntas en un diálogo personal, a tus preguntas en un diálogo personal de unas dos horas en cada directo. Y además recuerda que si entras como fundadora y fundador de terapia vital, tendrás una serie de sorpresas que te esperan. Así que si quieres más información, puedes acceder al enlace que estás viendo en estos momentos y al entrar en este enlace tendrás toda la información detallada y ahí os esperamos con mucha ilusión. Te puedo hablar de primera mano que yo he aplicado el método de terapia vital en mi vida y que de verdad, que la vida te puede cambiar radicalmente. Porque haces del sufrimiento, sufrimiento productivo, porque vas caminando hacia la madurez y porque tomas decisiones cruciales en consciencia sin engañarte, entre muchas otras cosas. Y de todo esto, de todos estos conceptos que estamos hablando, precisamente va el programa y Toni nos explica cómo instrumentalizarlos, cómo operativizarlos, con ejercicios, con herramientas que hacen de este programa un programa muy práctico por el que es para mí uno de los mejores maestros de la psicología contemporánea con su propio método, fruto de toda una vida de trabajo. Toni, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y con ganas ya de comenzar el programa y los directos, con muchas ganas. Sinceramente, yo también. Estoy sorprendido de mí mismo y creo que estoy sorprendido de mí mismo porque tú estás facilitando que yo explique las cosas a un nivel que favorezca que todas las personas que nos sigan las puedan entender de manera útil y sencilla. Ese es el propósito final de la Escuela Humanista. Os mandamos un gran abrazo. Y seguimos.